Atención, se recomienda la discreción del espectador, dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento Day Moreno, vamos a ver este tremendo caso. Y ahora vamos a la ciudad de Menasha, allá en el estado de Wisconsin, donde policiales ponen un llamado de violencia doméstica entre un sujeto y su mujer. El sujeto sale de la casa con dos cuchillos. Vamos a ver lo que pasa con este tremendo caso, vamos a verlo. Veamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él les tiene a los que van a exceso de velocidad Y los que le echan mentiras es a los que les va mal